EPS Sedam Huancayo se encuentra en crisis financiera y los responsables serían las anteriores gestiones, según el gerente general Alejandro Aguirre Rojas. Ya lo hemos manifestado en más de una oportunidad, la empresa financieramente se halla crítica, porque lo que recauda básicamente se va para cinco rubros principales, tres rubros que son fondos fijos que la SUNAS nos ha determinado. Uno de ellos es para el Fondo Intangible de Inversiones, otro es para el tema ecosistémico y el otro es, lógicamente, para programas de emergencia. Entonces, esos dineros están, pero en algunos de ellos, lógicamente, se ha hecho un uso indebido y eso estamos en plena investigación y regularización, porque estos no debían tener otro uso sino el que estaba previsto. A lo largo de estos últimos diez años, no se ha realizado el mantenimiento al aspecto técnico para la distribución del líquido elemento, por lo que Sedam Huancayo solo habría servido para satisfacer intereses políticos. Si no, recordemos esta nota periodística de un diario local, en la cual uno de los regidores de la Municipalidad de Huancayo realizó observaciones sobre el proceso de contratación del nuevo gerente general, quedándose como encargada provisional, Ketty Rosales Sinostrosa, quien fue una de los 46 funcionarios allegados al gobernador Ángel Lunchupaico que habrían sido investigados por lavado de activo en entonces. Asimismo, durante este año, se presentaron varias protestas de pobladores de diferentes sectores de Huancayo exigiendo el líquido elemento. Sin embargo, de alguna manera, se solucionaban los problemas a corto plazo, ya que durante el informe del Estado de esta institución por el gerente general, manifestó que Sedam no cuenta con proyectos para solucionar problemas permanentes. ¡Suscríbete al canal!